¿De quién es esa voz? Lo llamaron el profeta. Dicen que es peligroso. Yo no le estoy imponiendo. Si no es gobernador es robar, todos lo sabemos. Cantor ni aquí va a Solomé. La fazona al que le ordenan. ¿Cómo podéis creer las ocurrencias de un loco? ¡Muerte! Sigue hablando, Yocaná. Y dime qué hacer. Le he dicho que lo traigáis aquí. No vas, yocaná, que no volví a ver a San pasada por el campamento. Quiero la cabeza de Yocaná. Solamente con sangre estos bárbaros van a poder ser civilizados como nosotros. Me llamo Solomé. Soy la hija de los días. Ya estoy en el desierto.